Vamos a ir inmediatamente con esta noticia, gracias a Walter Maas que nos brinda esta actualización informativa, nuestro corresponsal en el lugar. Y es que hay un niño, quien fue identificado como Estuardo Caal, lo tiene en su pantalla de 10 años, que fue víctima de un asalto. Lo más impresionante de esto es que Estuardo Caal se dedicaba a vender helados y chocobananos para así poder ayudar en su casa. Las personas, pues obviamente de la comunidad del barrio La Estación de la Zona 1 del municipio de La Tinta, en Alta Verapaz, se pusieron de acuerdo para apoyar al niño como usted lo ve en su pantalla, pero además también para tomar acciones y encontrar a la persona que agredió al niño de 10 años. Vía telefónica se encuentra Walter Maas. Buenos días, Walter. Esta situación ha sido impactante sobre todo porque ¿cómo es posible que una persona sin escrúpulos venga y lastime a un menor de 10 años? Pero cuéntanos tú, buenos días, Walter. ¿Cómo están ustedes ante esta indignante situación ahí en Alta Verapaz? Hola, Pilar Núñez, y por supuesto, a los evidentes de Noticiete. Queremos comentarles de que un niño fue víctima de robo por un delincuente. Este lamentable suceso se registró en el barrio La Estación de la Zona 1 del municipio de Santa Catalina, La Tinta, del departamento de Alta Verapaz. El infante se dedicaba a vender helados y chocobananos con la idea y la intención de colaborar con la economía del hogar Cuando el antisocial le arrebató el dinero producto de la venta, este se dio a la fuga con rumbo ignorado. Sin embargo, los vecinos al notar esta situación, ya que el niño lloraba de manera incansable, por lo que le había sucedido, se organizaron y realmente este delincuente se fugó. Bueno, estos todavía lo siguen buscando porque realmente es una actitud que deja mucho que desear, teniendo la posibilidad de poder trabajar. No lo hizo, sino que actuó de manera incorrecta en contra del infante. Queremos comentarles y también destacar la participación de una institución que vela precisamente por situaciones positivas en el municipio de Santa Catalina, La Tinta, sobre todo la proyección social que tienen. Inmediatamente colaboraron con el niño, con víveres, ropa, para lógicamente tranquilizarlo. Según lo que comentaba la progenitora del niño, Pilar, quiero comentarle a usted y a los servientes de Noticiete de que este niño se dedica a vender este producto en horas de la tarde, ya que en la mañana naturalmente asiste a una escuela con tal de superarse, pero es realmente indignante. Esto causó repudio dentro de la sociedad del municipio de Santa Catalina, La Tinta, inclusive de la misma sociedad alta perapacense. Quienes exigen la captura de este sujeto, no sabemos si iba bajo efectos de licor o de alguna droga porque realmente una actitud de esa deja mucho que desear porque el niño, tal como se puede observar en las tomas, tenía su recipiente, su hielera, para vender este producto y este individuo, sin pensarlo dos veces, lo asalta y le roba prácticamente el dinero que él tenía la intención de entregarlo precisamente a sus progenitores, pero con esta actitud del delincuente ya no se dio esa posibilidad. Pero reiteramos, y esto a nosotros nos alegra realmente de manera muy especial, ya que existen instituciones que velan por los niños. Ojalá que se dé con el paradero de esta persona, Pilar. Y precisamente, Walter, en la imagen que tenemos en nuestra pantalla, observamos al menor que está sentado en la hielera, precisamente que tú nos comentas, en donde llevaba los helados y los chocobananos y lamentablemente se genera este asalto. Y además de que se da indignación en los pobladores de Alta Verapaz, déjame decirte que se extiende ya a los lugares en donde hemos podido conocer de esta noticia porque es totalmente repudiable que una persona adulta venga y lastime a un menor de 10 años que no está haciendo nada más que tener la buena intención de ayudar a su familia. Sabemos que obviamente dentro de las comunidades las personas se organizan y puede haber alguna pista. ¿Qué se ha comentado allá al respecto? Importante la pregunta, Pilar. Quiero comentarle que usted lo decía. Ahí los vecinos se organizan en cualquier punto, en cualquier sector de los departamentos. Y esta vez, en esta región norte del país, ya se organizaron. Inclusive se ha tenido contacto con las autoridades locales, inclusive los cocodes para poder capturar a este individuo y mandarlo lógicamente a las rejas porque realmente una persona adulta que actúa en contra de un niño, yo creo que es repudiable, realmente no tiene nombre lo que hizo esta persona en contra de este niño, de este infante que tal como lo podemos observar en las tomas, él está llorando realmente por lo que le sucedió en ese momento. Pero, como lo decimos, hay personas de buen corazón que ya están colaborando con él. Si ustedes se recordarán de una historia realmente que también fue algo que impactó de cuatro niñas que dormían precisamente en el suelo. Y gracias a Dios, a través de estos medios nacionales, nosotros dimos a conocer esta información. Bendito Dios, la ayuda ha fluido a favor de estas cuatro niñas. Inclusive han recibido víveres, han recibido ayuda económica a través de una institución que vio esta situación tan deplorable de las niñas. Yo creo que, al final de cuentas, nuestra sociedad ha colaborado en estos casos y esta vez para el Departamento de Alta Verapaz Pilar. Y es que, Walter, ver las otras fotografías y producción me apoya, en donde precisamente se observa estas instituciones, como tú mencionas, que ya llegaron a apoyar al niño, ya el niño se observa entonces sonriente. Definitivamente se asustó, no fue una situación pues para nada agradable lo que él vivió. Ahí podemos ver que él se está sujetando su brazo, porque la persona seguramente debió lastimarle al momento de robarle y obviamente dejarle no solo el susto, sino también lo que lo lastimó. Y además, pues obviamente podemos ver ya después cómo es que estas organizaciones llegaron a apoyarle a él para que de alguna manera la mala situación que había sucedido pues en ese momento fuera transformada por las sonrisas que afortunadamente pudimos observar. Sin embargo, seguimos entonces a la espera de la acción de las autoridades, sobre todo con las pistas recabadas, sabemos que la persona pues obviamente al darse a la fuga no está totalmente exenta de que la puedan encontrar y así poder entonces rendir respuestas ante las autoridades, porque obviamente lo que hizo no fue en absoluto correcto, sobre todo cuando el niño se encontraba haciendo algo para ayudar y colaborar en su familia. Son situaciones que ocurren en el interior de la República y nosotros le mantendremos al tanto agradeciendo por supuesto a Walter Maas todo el apoyo que nos brinda como nuestro corresponsal allá en Alta Verapaz.